El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy vamos a analizar el primer capítulo de Tyrion en Juego de Tronos y podéis escucharlo en iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lecto. Yo soy Berta, Balaena Velaryon en Twitter y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? La verdad, yo estoy contenta hoy porque vamos a analizar el primer capítulo de Tyrion, que es uno de mis personajes favoritos de la saga, sin duda. Lo pudimos ver un poquito en el capítulo de Jon, pero aquí ya lo vemos en todo su esplendor y estoy muy contenta y con muchísimas ganas de debatir sobre él. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Tenemos el penúltimo capítulo introductorio y eso nos falta presentar a Sansa y lo hacemos con el ojito derecho de Martin, con su personaje favorito, que no es de mis personajes favoritos, pero que siempre es maravilloso leerle y que va a dar mucho juego, que solo tenemos 4 o 5 páginas, uno de los capítulos más cortos de toda la saga. Santi, ¿qué tal? Hola chicos, pues yo hoy concuerdo totalmente con Bea, Tyrion es de mis personajes favoritos y en este capítulo introductorio vemos precisamente, pues, el cómo es él, aunque no lo describan en muy poquitas páginas, nos damos cuenta en parte de cómo es y, no sé, me encanta, voy a ser súper poco objetivo en este capítulo. Sí, yo también estoy deseando analizar este capítulo porque, como decís, también es uno de mis personajes favoritos y, aunque es cortito, es bastante interesante. Pero antes, Santi, cuéntanos, ¿qué pregunta nos han hecho esta semana? Claro que sí, pues, como ya sabéis todas las semanas, a través de nuestro fantástico hashtag de PreguntasLCC, que tenéis disponible en todas nuestras redes sociales, pues nos han hecho llegar, en este caso, pues para el capítulo de Tyrion una pregunta, un chico a través de Twitter que se llama Chevy y nos ha preguntado lo siguiente. Hola, amigos de La Canción Continúa. Yo soy Chevy, Chevy Panda, conocido muchas veces por aquí y os hablo desde la red marciana. En relación a Juego de Tronos, estuve en Dragones en un tren analizando los episodios, quizá alguien de por allí los escuchó y me reconoce. Dicho esto, felicitaros en primer lugar porque la verdad es que me habéis devuelto el hype por esta saga. Hay que admitir que entre el tiempo que está tardando George y todo, había bajado un poco. La serie no ha ayudado en algunos momentos, pero vuestro proyecto realmente está haciendo mucho para devolver la ilusión a estos fans. Y ahora, la pregunta en relación a Tyrion. El primer episodio de Tyrion es el que me interesaba comentar y hay muchas teorías alrededor de Tyrion, pero ya hablaréis de ellas, hay muchísimas y seguro que salen. Mi pregunta va por otro lado y requiere una pequeña previa. Y es que en escritura hay muchas cosas que se pueden falsear gracias al poder de la pluma, ¿no? Digamos. Si yo digo, la montaña mide dos metros, pues la montaña mide dos metros. Si digo, la montaña levanta una vaca, pues la montaña es muy fuerte. Esto tú lo puedes hacer gracias a la escritura. Lo escribo o lo escribe George Martin y tú te lo crees. La fuerza es algo que se puede mentir. La inteligencia o la astucia, sin embargo, nunca se podrá falsear. Nunca puede ser un personaje más inteligente que el propio autor. Quizás se puede trampear un poco, pero hasta ciertos límites. Dicho esto, ya que la astucia o la inteligencia es la característica principal de Tyrion, mi pregunta para vosotros es, ¿es Tyrion el personaje mejor escrito? Muchísimas gracias. Voy a estar esperando con muchas ganas vuestro siguiente podcast. Vale, chicos, pues vamos a ver. En este caso, que sea el mejor escrito en este libro, por lo menos, no creo. Yo, para mí, el mejor personaje escrito en el libro de Juego de Tronos es Ned Stark, pero porque es el que llegamos a tener más desarrollo. La cosa con Tyrion es de que, como lo decía Javi, es el personaje favorito de George Martin, por lo tanto, prácticamente está hecho para que te caiga bien. Porque es una persona que tiene mucho fondo. Mucho, mucho fondo. Yo creo que, de hecho, puede ser de los personajes que más fondo tiene, si lo comparas con el resto de personajes de la saga entera. Porque ha pasado de todo y la vida le ha tratado mal y se ha encargado de que no tenga la mejor experiencia, pero al mismo tiempo tiene un apellido y tiene un abolengo que le es muy fuerte y por el cual está protegidísimo. Por lo tanto, para mí, en mi opinión, en este caso, en el libro de Juego de Tronos, sí que podría ser el segundo mejor escrito por el desarrollo del personaje también. Pero vamos a ver qué opináis vosotros. Bea, en este caso, cuéntanos tú. A ver, yo creo, para empezar, creo que es una de las preguntas más difíciles que nos han hecho hasta el día de hoy. Pero yo siempre defiendo y defenderé que lo mejor que hace Martin como escritor es construir sus personajes. Es decir, para mí los personajes de Martin es el punto fuerte de su forma de escribir. Si en el podcast de Arya, creo recordar, ya señalé que el gran talento que tiene para escribir y dar profundidad a esos personajes secundarios, pues os podéis imaginar lo que es cuando hablamos de un personaje principal y en este caso tan clave como Tyrion. Entonces, está claro que, como yo hablo siempre desde el punto de vista escritor, narrativo, ya lo sabéis, una de sus mejores bazas es que no solo es capaz de crear un personaje ni dos personajes, sino varios personajes con tanta profundidad, con tanto background y tanta proyección que incluso los propios seguidores de la saga son incapaces de ponerse de acuerdo sobre quién es realmente el protagonista, sobre quién es su favorito. Entonces, como yo he dicho, no puedo ser objetiva porque Tyrion es mi segundo personaje favorito de la saga, por detrás de Ned Stark, por supuesto, pero tengo que reconocer que está mucho mejor construido y escrito que Ned Stark. El amor que yo siento por Ned Stark es algo un poco más visceral, por su forma de ser, por su honor, por la lealtad, por su carácter. Pero lo que me fascina de Tyrion precisamente es eso, que hay una gran técnica detrás de un personaje así. Creo que sería imposible, y lo digo de corazón, llegar hasta el fondo de Tyrion de la misma forma que es imposible llegar hasta el fondo de una persona real, que podríamos ser cualquiera de nosotros o de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, para poder describirla y de alguna forma analizarla en su totalidad. Creo que sería prácticamente imposible hacerlo. Además, lo bonito es que cada rasgo de su personalidad, cada reacción que tiene Tyrion, cambia y evoluciona y muta, no sólo gracias a las cosas que le ocurren, las cosas externas, sino también a las decisiones que toma, que sí que podemos aplicarlo a todos los personajes, pero creo que en Tyrion es mucho más, se ve muchísimo más. Así que, por contestar a la pregunta, yo creo que sí es el mejor personaje, el personaje mejor escrito de la saga, porque es el que me resulta más, como más inabarcable de todos. Y a nivel, ya te digo, a nivel de escritura, a mí me parece una genialidad lo que ha hecho Martin con él. Lo hablaremos más adelante cuando analicemos un poquito más su carácter y su forma de ser, porque creo, sinceramente creo que hasta el propio escritor, en este caso Martin, se sorprende con las reacciones de Tyrion. Es decir, creo que a veces Tyrion, y esto puede parecer un poco metafísico, pero cuando te has puesto a escribir ocurren estas cosas, el propio personaje sorprende al escritor con sus reacciones, con su forma de actuar, y cuando un escritor consigue eso, cuando consigue que sus personajes trasciendan la narrativa que él tenía pensada para ellos, es como un poco como si cobrasen vida, lo digo entre muchísimas comillas, pensad que todo esto, lo estoy diciendo un poco metafísicamente, pero para que nos entendamos. Si consigue esto un escritor, significa que ha llegado como al culmen de su trabajo, si sus propios personajes consiguen sorprenderle, ha llegado al culmen de lo que sería su labor como escritor, y creo que eso lo consigue Tyrion, y no sé si hay muchos más personajes que lo consigan. Por eso, respondiendo a la pregunta, creo que sí, que es el personaje mejor escrito de la saga. Vaya, me he quedado sin palabras Bea, porque tu respuesta ha sido como impecable, y no la voy a emujerar, ni muchísimo menos, pero claro, yo no hablo tanto a nivel narrativo, porque no domino tanto ese aspecto de la saga, ni muchísimo menos, pero sí que lo que puedo decir es que desde mi percepción totalmente subjetiva, lo que a mí me ha llamado la atención siempre de esta saga es la construcción de los personajes, que es la profundidad con la que Martin trata a sus personajes y sus dilemas y sus conflictos, y todos estos sentimientos interiores en conflicto con ellos mismos y con el mundo, es lo que me apasiona y lo que hace que esta saga sea tan real y a la vez tan grande. Y sí, coincido contigo, Ben, que Tyrion es quizás el mayor exponente de esto, es lo que dices tú, parece, da esta impresión de que a Martin se le ha escapado el personaje de las manos y que Tyrion ha crecido por sí mismo más allá del propio autor. Parece que Tyrion tiene unas capas en su persona, en su interior, que ni siquiera Martin llega a conocer y que puede incluso sorprenderle a él mismo cuando se le ocurren las respuestas que hace Tyrion o las reacciones que tiene a según qué vivencias. Tyrion es también uno de mis personajes favoritos, el primero es Arya, y no sé si él es el segundo o el tercero, junto con Tyrion. Y ambos personajes son para mí, me refiero a Tyrion y Tyrion, los mejores escritos de la saga, tanto por la psicología del personaje como el desarrollo, el desarrollo de partir de un punto muy distinto al que han terminado. Y quizá entre estos dos personajes, por todas esas cuestiones que tú comentabas, Bea, y que subrayo todo lo que has comentado, pues sí, quizá diría que Tyrion, respondiendo a la pregunta, podría ser el personaje mejor escrito de la saga. Yo me he quedado igual que Berta, después de lo que ha dicho Bea, el discurso ha sido espectacular. Es que ha sido impecable. O sea, ¿qué puedo decir yo? A ver, solo puedo aportar que lo que tiene Tyrion es que te resulta muy fácil empatizar con él por lo bien que está escrito, y eso es una cosa que hace Martin con todos sus personajes, que te metes en su punto de vista como te metes en su cabeza, y te sientes en su piel, pero tiene mucho mérito sentirse en la piel de una persona que es un enano, que aún así es de las familias más nobles de Poniente, que ha tenido una vida, por un lado muy acomodada, pero por otro lado con mucho sufrimiento. Yo creo que Martin nos tira que nos atraiga mucho por el tema de la lectura, porque nosotros somos lectores, leemos Canción de Hielo y Fuego, y Tyrion es el personaje más lector de la saga. Entonces, aparte de esos, lo ingenioso que es, las réplicas que tienes, no solamente es muy listo, sino que además es muy inteligente, que no es lo mismo. Son capacidades distintas. Berta que es psicóloga, seguro que lo sabe explicar mucho mejor, pero tiene ese ingenio, tiene esa gracia. Tú te ves capítulos de Tyrion y te ríes por cómo responde. Es un caramelito. Yo creo que quizás sea el mejor escrito, no estoy del todo seguro, pero me parece muy difícil superarle. E incluso en esta novela, por muy bien escrito que esté en el de estar, cada aparición de Tyrion es un regalo, la verdad. Y repito, a mí no es un personaje que me caiga simpático, pero como personaje construido es colosal. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, porque es una persona bastante cuestionable a nivel moral, pero a nivel personaje es, por eso mismo quizás, por ser una persona tan gris, quizá gris bastante oscurito, pues es tan interesante como personaje. Es curioso que Martin a su personaje, que él mismo dice que es su favorito, pues le dé estos matices tan oscuros que lo hacen un personaje tan brillante. Seguro que comentamos más sobre esto en el análisis, pero como siempre, antes de entrar en él, escuchemos a Beatriz en el resumen de este capítulo. En algún punto del gran laberinto de piedra que era Invernalia, un lobo aullaba. El sonido ondeaba en el castillo como una bandera de luto. Tyrion Lannister alzó la vista de los libros y se estremeció, aunque la biblioteca era cálida y acogedora. El lobo aulló de nuevo y Tyrion cerró el pesado libro con cubiertas de cuero que había estado leyendo. Ocultó un bostezo con el dorso de la mano. La luz del amanecer empezaba a filtrarse por las altas ventanas. Se había pasado la noche leyendo, pero no era ninguna novedad. Tyrion Lannister no era de los que necesitan mucho sueño. Al bajarse del banco, se dio cuenta de que tenía las piernas rígidas y doloridas. Se las masajeó para activar la circulación y cogeó hacia la mesa sobre la que el septón roncaba suavemente con la cabeza apoyada en el libro abierto ante él. Llamó a Chael con suavidad, que alzó la cabeza bruscamente. Llevaba en el cuello una cadena de plata de la que colgaba el cristal de su orden. Tyrion le pidió que volviera a poner los libros en los estantes y que tuviera cuidado con los pergaminos valirios. Y se marchó a desayunar. Una vez fuera, inspiró una bocanada de aire fresco e inició el laborioso descenso por los empinados peldaños de la escalera de piedra, que se enroscaba por el exterior de la torre de la biblioteca. Iba muy despacio. Los peldaños eran altos y estrechos, mientras que él tenía las piernas cortas y torcidas. Le llegó la voz áspera de Sandor Clegane. Lo que le está costando morir a ese crío. Ya se podría dar más prisa. Tyrion miró abajo y vio al perro de pie junto a Joffrey, rodeados ambos por un enjambre de escuderos. —Por lo menos se muere sin hacer ruido —dijo el príncipe. —El que arma escándalo es el lobo. Esta noche casi no he podido dormir. —Si lo deseas, puedo silenciar a esa bestia —dijo a través del visor abierto Sandor Clegane. Sopesó la larga espada y la probó blandiéndola en el aire frío de la mañana. A Joffrey le divertía la idea. Enviar a un perro a matar a otro perro. Era una auténtica plaga en Invernalia. Los Stark no notarían si les faltaba uno. —Lamento no estar de acuerdo, sobrino —dijo Tyrion. —Los Stark saben contar hasta seis, a diferencia de algunos príncipes que conozco. Joffrey tuvo la decencia de sonrojarse. Sandor escudriñó por la abertura del yelmo mirando de un lado al otro. —¿Estaba escuchando una voz que surgía de la nada? Espíritus del aire, sin duda. El príncipe se echó a reír, como siempre que su guardaespaldas embarcaba en aquella payasada. Tyrion ya estaba acostumbrado. —Vaya, si es el diminuto Lord Tyrion —dijo el hombretón tras bajar la vista hacia el suelo. —Perdonadme, no os había visto. Tyrion no estaba de humor para aguantar su insolencia y se volvió a su sobrino para decirle que debía ir a visitar a Lord Stark y a su esposa, para presentar sus respetos en las dolorosas circunstancias que atravesaban. Pero Joffrey era petulante, como solo podía serlo un príncipe niño, y preguntó que de qué iban a servirle a ellos sus respetos. —De nada —replicó Tyrion—, pero es lo que debes hacer. Tu ausencia ha sido muy comentada. —El hijo de los Stark no me importa lo más mínimo —dijo Joffrey—, y no soporto los lloriqueos de las mujeres. Tyrion Lannister alzó el brazo y abofeteó a su sobrino con fuerza. La mejilla del chico se puso roja y su tío amenazó con volver a pegarle si decía una palabra más. —¡Se lo voy a contar a mi madre! —exclamó Joffrey. Tyrion lo abofeteó de nuevo. Las dos mejillas se pusieron del mismo color. —Cuéntaselo a tu madre —dijo Tyrion—, pero antes ve a ver a Lor y Lady Stark. Arrodíllate ante ellos. Diles lo triste que es todo esto. Que estás a su servicio para cualquier cosa que puedas hacer por ellos en este momento de dolor. Y que los tienes siempre presente en tus oraciones. ¿Entendido? ¿Entendido? El chico parecía a punto de echarse a llorar, pero se las arregló para sentir. Dio media vuelta y salió corriendo con la mano en la mejilla. A Tyrion se le ensombreció el rostro. Se giró y se topó con Clegane, que se alzaba ante él como una montaña. Se había bajado el visor del yelmo, que reproducía la cara enfurecida de un sabueso negro. A Tyrion siempre le había parecido que tenía mejor aspecto que la cara terriblemente quemada de Clegane. Este le dijo que el príncipe recordaría lo que había hecho. Eso espero, replicó Tyrion Lannister. Y si se le olvida, su perrito se lo recordará. ¿Verdad? Miró a su alrededor. ¿Sabes dónde está mi hermano? Clegane le dijo que Jaime estaba desayunando con la reina. Tyrion le dedicó un saludo automático y se alejó silbando a toda la velocidad que le permitían sus piernas atrofiadas. El desayuno que servían en la sala matutina de la casa de invitados era frío y triste. Jaime estaba sentado a la mesa con Cersei y los niños y todos hablaban en voz baja. Tyrion se sentó sin esperar a que lo invitaran y preguntó por Robert. El rey no se ha acostado, dijo su hermana. Lo miraba con la misma expresión de leve disgusto que le había dedicado desde el día en que nació. Está con Loredar. Se ha tomado muy a pecho su dolor. Jaime hizo una broma sobre el gran corazón de Robert con una sonrisa desganada. No eran muchas las cosas que Jaime se tomaba en serio. Tyrion lo sabía y se lo perdonaba. Durante los largos y terribles años de su infancia, el único que alguna vez le había mostrado cierto afecto y respeto había sido Jaime. Y por ello Tyrion estaba dispuesto a perdonarle casi cualquier cosa. Un criado se aproximó a la mesa y Tyrion pidió pan, un par de pescaditos, una jarra de cerveza y un poco de panceta ahumada, tostada hasta que crujiese. Después se volvió de nuevo hacia sus hermanos. Eran mellizos, hombre y mujer, y aquella mañana parecían una copia uno del otro. Los dos se habían vestido de un tono verde que les hacía juego con los ojos. Los cabellos rizados de ambos les caían sobre los hombros y se adornaban con joyas de oro. Tyrion se preguntó durante un momento cómo sería tener un hermano gemelo y pensó que prefería no saberlo. Ya era bastante duro enfrentarse a sí mismo cada mañana en el espejo. Tommen preguntó a su tío sobre Bran y Tyrion le contestó que la noche anterior había pasado por la habitación del enfermo y no había ningún cambio. Aquello era buena señal. Tommen dijo con timidez que no quería que Brandon muriese. Era un chiquillo encantador. En nada se parecía a su hermano. Pero Jaime y Tyrion tampoco eran precisamente idénticos. Loredar tenía un hermano que también se llamaba Brandon, cabiló Jaime. Fue uno de los rehenes asesinados por Targaryen. Por lo visto ese nombre trae mala suerte. No tan mala, no tan mala, dijo Tyrion. El criado le sirvió su plato. Arrancó con los dedos un pedazo de pan moreno mientras Cersei lo miraba con cautela. Los buenos deseos de Tommen pueden hacerse realidad. El maestro dice que el niño tiene posibilidades de sobrevivir. Mircella dejó escapar una exclamación de alegría y Tommen sonrió. Pero Tyrion no estaba mirando a los niños. La mirada que Jaime y Cersei se cruzaron no duró más que un segundo. Y pese a ello, a Tyrion no le pasó inadvertida. Luego su hermana dijo que aquello no era ninguna bendición y que los dioses del norte eran crueles al permitir que el niño padeciese un dolor tan intenso durante tanto tiempo. Jaime le preguntó lo que había dicho el maestre y Tyrion mordió la panceta pensativo y contestó que si el niño fuera a morir, ya habría muerto, pero que habían pasado cuatro días sin ninguna novedad. Mircella le preguntó a su tío si Bran se iba a poner bien. Tenía toda la belleza de su madre y un corazón muy diferente. Tiene la espalda rota, pequeña, dijo Tyrion. Al caer se rompió también las piernas. Lo mantiene en vivo a base de miel y de agua. De lo contrario habría muerto de hambre. Si despierta, tal vez pueda comer alimentos sólidos, pero nunca volverá a caminar. Cersei preguntó si era posible que despertara y Tyrion contestó que el maestre albergaba esperanzas. A ratos juraría que el lobo mantenía al chico con vida, pues el animal pasaba día y noche al pie de su ventana sin dejar de aullar. No importaba que lo echaran, siempre volvía. Habían tratado de cerrar la ventana para evitar el ruido, pero Bran pareció debilitarse y cuando la abrieron de nuevo, su corazón volvió a latir con fuerza. Su hermana manifestó su recelo con respecto a los huargos. Parecían tener algo antinatural y no estaba dispuesta a llevarlos al sur con ellos. Jaime replicó que le iba a resultar difícil, ya que los lobos seguían a las niñas allí a donde iban. Tyrion les preguntó si partirían pronto. Nunca era lo suficientemente pronto para Cersei, pero le sorprendió que su hermano no se incluyera en la partida. Es que pretendía quedarse ahí. Benjen Stark iba a volver a la guardia de la noche con el hijo bastardo de Stark y Tyrion tenía intención de ir con ellos para ver el muro. Jaime con una sonrisa le preguntó si estaba pensando vestir el negro. ¿Cómo? ¿Hacer yo voto de celibato? Tyrion se echó a reír. Las putas se morirían del disgusto desde Dorne a Roca Casterly. No, lo único que quiero es subirme al muro y mear por el borde del mundo. Cersei se levantó bruscamente y dijo que los niños no tenían por qué oír esas groserías. Así que llamó a sus hijos y salió de la estancia, seguida por su séquito y los chiquillos. Jaime y Tyrion se miraron un instante a los ojos. Stark se negará a marcharse de Invernalia mientras su hijo esté a las puertas de la muerte, dijo Jaime. Hará lo que ordene Robert, replicó Tyrion. Y Robert le ordenará que emprendamos el viaje. Loredar no puede hacer nada por el niño. Si se tratara de su hijo, Jaime pondría fin a su sufrimiento. Era lo más misericordioso, pero Tyrion le recomendó que no se lo sugiriera a Lord Stark. Pero si el niño sobrevivía, sería un lisiado y un ser grotesco. Sin duda, Jaime preferiría una muerte limpia. Manifiesto mi más profundo desacuerdo en nombre de todos los seres grotescos del mundo, dijo Tyrion encogiéndose de hombros, gesto que acentuó su deformidad. La muerte es tan definitiva, mientras que la vida está llena de posibilidades. Además, Tyrion quería que el chico recuperase el conocimiento para saber lo que tuviera que contar. Tyrion, mi querido hermano, dijo Jaime con voz tensa. La sonrisa se le había agriado como la leche. Hay veces en las que me pregunto de parte de quién estás. Tyrion bebió un trago de cerveza negra y dedicó a Jaime una sonrisa feroz. Pero Jaime, mi querido hermano, ¿me ofendes? Ya sabes cuánto amo a mi familia. Este es el primer capítulo desde el punto de vista de un personaje tan relevante como es Tyrion Lannister, el que podría decirse uno de los protagonistas de Canción de Hielo y Fuego. Tyrion es un joven de veintipocos años, es una persona con acondroplasia, y este hecho provoca el rechazo de sus conocidos desde que nace, así como el hecho de que su madre muriese al darle a luz. Pero sobre todo Tyrion es una persona extremadamente inteligente, leída y con una facilidad de palabra, pues que le mete en varios líos, pero que también suele salvarle de ellos a lo largo de la saga. Debido también al rechazo que sufre y a los traumas que ha vivido, aunque a estas alturas todavía no los conocemos, es una persona profundamente acomplejada y, aunque acostumbrado a las burlas, sigue sintiendo este profundo complejo de inferioridad que intenta enmascarar con una falsa postura de indiferencia y de resiliencia incluso. Su viaje como personaje es sencillamente apasionante. Lo vemos en sus momentos más altos y en sus momentos más bajos. Al borde incluso de plantearse su propia muerte y el cuidado y la profundidad con la que Martín trata eso es de una maestría maravillosa. Tyrion también es un personaje profundamente gris, es una persona de luces y sombras y al mismo tiempo que a veces empatizamos con su sufrimiento y nos alegramos de sus éxitos, pues nos horrorizan ciertas atrocidades que cometen. Todo en conjunto lo convierte en un personaje muy complejo y sobre el que el propio Martín ha comentado tener cierta preferencia. Sí, la verdad es que en este capítulo, claro, es un capítulo cortito, entonces tampoco tenemos un plano completo de toda la radiografía de Tyrion. Además, como hemos hablado antes, todavía se ha impactado con el speech que ha hecho Bea antes. La verdad es que es un personaje muy complejo, con muchas aristas y que, evidentemente, respondiendo a la pregunta del amigo Chevy, está muy bien escrito. Pero aún así ya vemos pistas en este capítulo. O sea, no vemos pistas de que es un guerrero, pero vemos pistas de que es inteligente, de que está bien educado. Bien educado en cuanto a modales, porque él, por ejemplo, él le dice a Yoffy que tiene que acudir a dar los respetos después del accidente de Bran. Y también educado de inteligencia de cultura. O sea, no solamente por el tema de la lectura, sino porque vemos que sabe cosas que un tío normal no sabe porque no se fija o porque no las ha estudiado. Es curioso porque a la vez Tyrion, de su carácter, a mí me llama la atención, es que no le respeta a casi nadie y entonces él tampoco respeta a casi nadie. Que eso me parece un detalle curioso. No sé si es nihilismo, no sé muy bien cómo definirlo, pero tiene esa actitud ante la vida de que no dirá que es nihilista porque sí que él quiere vivir. La frase misma al final del capítulo, que es buenísima, es que Tyrion es el único personaje, Canción del Fuego, que básicamente tiene un libro con sus frases, que yo lo tengo en casa, The Wit and Wisdom of Tyrion Lannister. Es un libro muy pequeñito, es baratito, es útil si lo queréis en plan como regalo y es un libro con frases de Tyrion Lannister, es que ningún otro personaje de la saga los tendría. Y eso es por ese carácter que le ha creado George Martin, la verdad. Tiene una historia y un pasado curiosos, pero ya digo, comentando lo que tú decías, Berta, me parece muy chulo cómo tiene un carácter tan particular y sobre eso, que es tremendamente atractivo. Sí, la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que dice Javi, porque al final lo divertido del asunto es que es muy difícil definir a Tyrion, porque Tyrion por un lado es reflexivo, pero también es muy impulsivo, es mujeriego, pero también es un hombre que amó a una única mujer. No sé, necesita desesperadamente sentir que forma parte de su familia y a la vez la desprecia. Tiene consejos para todo el mundo, que lo hablamos en su día, pero luego él mismo no se los aplica. Es un intelectual que le gusta estar entre libros, pero luego sueña con montar un dragón. En fin, todas estas características, todas estas aristas del gran prisma que es Tyrion se encuentran en muy pocos personajes más, aparte de él. Yo creo que el tema es que Tyrion es contradicción y la contradicción de alguna forma siempre es interesante, siempre es apasionante. No solo porque sorprende, porque estimula la lectura, sino que hace que te sientas muy identificado con muchas de las acciones. Evidentemente, hay que ponerlo todo en su contexto. Hay muchas cosas que hace Tyrion que nosotros no haríamos, es evidente. Pero sientes, te sientes, pues no sé, pues identificado, como decía. Evidentemente, el pasado le ha marcado, como a la mayoría de los personajes de Canción de Hielo y Fuego, pero yo creo que al tratarse de una condición física, no deja de ser como su carta de presentación, aunque no le guste. Es así, tú lo ves y lo primero que tiene en la cabeza es este hombre es un enano o tiene agondroplasia o lo que sea, ¿no? Y por eso siente como esa imperiosa necesidad de demostrar que es algo más que lo que la gente ve. Y por otro lado, con respecto a lo que habéis comentado de que es el personaje favorito de Martin, yo la verdad, aunque no hubiera leído o oído las declaraciones de Martin, yo creo que lo habría creído así igualmente, porque al final Tyrion no deja de ser pues un nerd incomprendido que tiene mucho que decir y que nadie escucha. es un hombre que es inteligente, que es sagaz, que ha sido ignorado toda su vida precisamente por lo que decía, por su condición física y cuando se le presenta la oportunidad de hacer algo relevante, a pesar de llevar toda la vida pensando en lo que haría, preparándose para ese momento, en muchas ocasiones se deja vencer por sus propias inseguridades. Entonces es lógico que Martin ame a este personaje, creo que ha transferido mucho de sí mismo en él y que es como mirarse en un espejo, donde de alguna forma pues se ven sus cualidades y también se ven sus defectos. Como Javi ha comentado en ocasiones, Martin dice que Tyrion Lannister es un villano. De alguna forma es como si el escritor mismo lo hubiera convertido en el villano. Pero de alguna forma yo pienso, ¿quién no se siente a veces un villano? Quiero decir, todos hemos tenido pensamientos oscuros que escondemos en el fondo de nuestro corazón, lo más al fondo de todo. Y yo creo que lo valiente es hacer lo que ha hecho en este caso el escritor Martin, que es dejarlos salir y de alguna forma transferirlos en un personaje tan apasionante y tan bonito como Tyrion. Estoy de acuerdo que es un personaje gris, que no siempre podemos estar de acuerdo con él, pero es tan real, tan real, que es lógico que sea el favorito del escritor, porque yo creo que es como si fuera él de alguna forma, ¿sabes? No sé, es lo que pienso. Entonces el carácter de Tyrion engancha por eso, porque es muy real. Exactamente. A ver, es que me... Vamos, me levanto y aplaudo a todo lo que acabas de decir, Bea, porque precisamente es exactamente lo que se estaba pensando. Martin se refleja a sí mismo muchísimo en Tyrion Lannister desde el punto de vista de ser una persona súper lectora que, hombre, para ser un escritor de guiones y un escritor de libros de ese estilo como lo es Martin, tienes que haber leído muchísimo. Se sabe que, de hecho, Martin es de las típicas personas que durante toda su juventud iba a Comic-Con, a Comic-Con Nueva York. De hecho, alguna vez leí yo, no sé yo si sea verdad o sea mentira, de que para una de las primeras Comic-Con de Nueva York, Martin estuvo allí en plan, como fan en primera fila haciendo cola no sé cuántas horas y es eso, es ver que Martin se ha creado en un mundo donde le encantan los cómics, donde ha visto todo lo que es superhéroes y demás y está intentando reflejar eso a una persona muy lectora, muy centrada, que al mismo tiempo tiene muchísimo pensamiento interior porque si algo tiene Tyrion es eso, él de puertas para afuera puede llegar a ser como decía Berta, puede llegar a ser un poco irreflexivo pero de puertas para adentro y lo vemos escrito, vemos bastante de su pensamiento, por lo tanto me parece pues es muy bonito ver como Martin precisamente pone todo eso de él mismo dentro del personaje. Para que veáis lo de los cómics que ha dicho Santi, en la página web de Martin que el otro día estaba un rato buceando por ella porque es muy divertida, la verdad, hay muchos detalles curiosos, georgermartin.com no tiene más misterio, tiene una lista de todos los cómics que tiene, cómics que tiene desde cuando era pequeño, en plan que algunos de coleccionista, cómics que ayudé a escribir, tiene cómics de año 63, o sea, que la inmensa mayoría de nuestros oyentes no habían nacido cuando nací esto, o sea, Martin es un fricazo, pero un fricazo con todas las letras y el tío está súper orgulloso de ello, de que le gusten los cómics y demás, el otro día, creo que era en el, sí, era en el Notapodcast, en el podcast de Notapodcast, comentaba una cosa que es que Helio Puli con su día, una cosa que nadie se ha dado cuenta, que por ejemplo, una escena de Choque Ray es cuando llega a Harrenhal Rorsch con Mordedor y tal, y con Jack Nacar, los emblemas de las casas que vienen son todos alegorías de personajes de cómic, uno es como la, una cosa verde por la linterna verde, otro es como unas estrellas y una cosa roja como Capitán América, o sea, yo no entiendo de cómics, pero, o sea, eran como cuatro banderas seguidas y cada una era una referencia explícita a un personaje cómic y Martin lo confesó que era así, es decir, Martin es un fricazo, le encantan estas cosas, entonces, pues eso, por lo que decía Santi que ha leído un montón en su vida, era el típico niño que se pasaba el día leyendo cómics y literatura y el resultado es parte de ello, por un lado las Wild Cards que es una parte muy importante de Martin de la cual yo creo que nadie va a hacer un podcast en español nunca porque no tiene tantos fans y por otro lado, por supuesto, Canción de Hilo y Fuego. Es que hay que ser eso, hay que ser friki y orgulloso. Exacto, de alguna manera Martin se está proyectando o una parte de él la está proyectando en Tyrion y también de alguna forma si todos los personajes de Canción de Hilo y Fuego son los hijos de Martin, pues Tyrion sería un poquito ese ojito derecho y sin embargo, esto no implica que lo mime más que los demás, muy al contrario, el arco de Tyrion está profundamente marcado por el trauma, el rechazo, por la muerte y el dolor pero sí que parece que quizás esa profundidad y ese inicio en el que todos nos identificamos más con Tyrion no tanto en su desarrollo sino ahora en estos capítulos iniciales pues sí que parece que Martin lo ha construido para que tú empatices con él y empatizando él el escritor con Tyrion mucho, ¿no? Tyrion como bien comentabais Martin es un apasionado por la lectura y Tyrion también como él mismo dice ha tenido que compensar su falta de agilidad física con su inteligencia la cual se alimenta de todas esas lecturas que hace y así es como se nos introduce a Tyrion en este capítulo en la biblioteca de Invernalia junto al Septón y leyendo un tratado sobre las estaciones lo que es un tema cuanto menos curioso en Canción de Hielo y Fuego ¿no? las estaciones parecen fluctuar de forma extraña en este mundo y quizás este tema sea más relevante de lo que pueda parecer al fin y al cabo los inviernos más largos del mundo conocido pues parecen depender de la llegada de estos seres de hielo que tanto atormentarán a nuestros personajes en futuras novelas ¿no? pero en definitiva se nos intenta retratar pues este afán por la lectura de Tyrion y eso me lleva a preguntarme y también preguntaros a vosotros ¿cómo es que Tywin Lannister que tanto rechazaba a su hijo y que le negaba y le negaba la herencia de Roca Casterly durante toda la saga pues nunca se planteó enviar a su hijo tan aficionado al conocimiento a la ciudadela quizás no quería otro hijo suyo sirviendo quizás le preocupaba extinguir de alguna forma su propio linaje familiar ¿qué creéis? a ver yo creo que la idea pinta bien en teoría pero en la práctica genera problemas tanto por parte de Tyrion como por parte de Tywin por todo lo que has apuntado de las estaciones es muy bueno no en este programa pero ya lo comentaremos como teoría para un podcast futuro pero bueno lo de por qué las estaciones son así en poniente yo creo que por parte de Tywin es evidente que no quiere que Tyrion sea su heredero pero es que a día de hoy no hay otro porque lo de decir más adelante como diría en la saga proponerle a Jaime Lannister que deje la guardia real o que heredero a Castle y aún siendo miembro de la guardia real lo hace porque básicamente Tywin es el rey de poniente en todo menos en el nombre es una mano del rey hiper poderosa el rey es un títere mucho más títere desde luego tomen que Joffrey entonces pues claro que con ese poder puede decretar que un guardia real o deje su puesto o se haga alguna excepción para que herede a Castley lo que sea pero antes de ese momento de tener tantísimo poder no podía permitirse que 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 Jaime Lannister dejara ese guardia real o que rompiera las normas de herencia para heredar la roca entonces por parte de Tywin no podía antes meter a 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 Tyrion 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 recordemos un maestro se supone que es célibe muy bien te lo puedes pasar muy bien en Antigua un montón de años siendo un golfo y estamos seguros de que muchos maestres no son célibes y bueno basta basta ver al maestro Piser en en Desembarco del Rey ¿no? pero se supone que tienes que tener una vida de compromiso de sacrificio que no encaja con la vida de de Tyrion Tyrion es un hedonista puro Tyrion se dedica a porque no hay drogas pero se dedica al alcohol y a las mujeres en la mala vida como teniendo el dinero por castigo como tiene por los Lannister vive muy cómodo Tyrion para ponerse a estudiar Tyrion es de los que lee por gusto pero no me imagino a Tyrion teniendo que leer por obligación así que la vida de maestro puede parecer muy tentadora pero vamos es que Tyrion vive muy bien como vive ahora y ser maestro implicaría unos sacrificios que como he dicho estoy seguro que es incapaz de renunciar exacto yo creo precisamente eso yo creo que va tanto por el hecho de que Tyrion la gente que tiene dinero de toda la vida es lo que tiene que por eso estudian carreras raras porque lo pueden hacer simplemente por hacerlo no porque se sientan obligados a algo y Tyrion no creo que fuera o sea ten en cuenta que a un maestre se le pide ser prácticamente un siervo más del reino y viviendo la vida fácil por así decirlo entre los muchos complejos y muchas cosas que le ha dado la vida difíciles a Tyrion él la puede hacer muy fácil y no se va a dejar de irse de fiesta e irse de bebida e irse de mujeres cuando le van a decir no tú tienes que estar encerrado en la ciudadela tienes que estar no y además de eso también pues tengamos en cuenta que Tywin es lo suficientemente egoísta como para que no se quede su casa sin un Lannister sin un Lannister que pueda tener hijos y que pueda conservar el apellido yo creo que él más allá del odio que le tiene a Tyrion también en algún momento dijo mira es que si se lo llegase a plantear en algún momento el enviar a Tyrion a la a la ciudadela habrá sido el ver eso el ver vale si yo lo mando allí es que ya literalmente el apellido de Lannister se acaba y no creo porque a Tywin le jala mucho más el que la familia siga al odio a Tyrion si la verdad que con respecto a Tywin y Tyrion estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado yo quería hacer un apunte con el tema del personaje de Tyrion y de lo lector que es a ver yo como lectora empedernida y creo que todos aquí lo somos Tyrion en parte es uno de mis personajes favoritos por esto y es curioso porque por ejemplo no me ocurre con Sam que también es un personaje que le gusta mucho leer y tal lo que a mí me gusta de Tyrion a nivel de libros digámoslo así es que desmitifica la lectura es como que la acercara yo la verdad yo ya tengo unos años ahora viene la anécdotita yo tengo unos años yo nací a finales de los 80 y en mi infancia que todavía Harry Potter salió entonces no había ni Dios que leyera cuando yo era pequeña fue una generación muy triste porque hasta que no apareció Harry Potter y cambió las cosas no es como ahora que los chavales incluso los adolescentes los ves pues leyendo sagas y todo esto en mi época si leías eras como el rarito y de alguna forma el personaje de Tyrion convierte la lectura en algo atrevido incluso sexy entiéndase la expresión es como que leer es estimulante te convierte pues en alguien interesante no hay misticismo no hay pedantería es por el placer de conocer de leer de aprender y yo creo que muchos lectores de Canción de Hielo y Fuego pues comparten este tipo de sensaciones o de vivencias que acabo de comentar y Tyrion da un poco esa libertad y la verdad es que es uno de los aspectos que más me gusta de este personaje y por los que uno de los aspectos por los que lo amo profundamente en cuanto a lo de Tywin y Tyrion que comentabais y la ciudadela está claro que lo que decíais que no se puede permitir el lujo de que uno de sus hijos sea maestre vamos a decirlo así ni siquiera a Tyrion y yo la verdad es una cosa que hablaremos más adelante cuando llegue el momento pero digo desde ya que el odio que Tywin le tiene a Tyrion es uno de los aspectos de la saga que más me llama la atención porque en general Tywin a pesar de que para mí es un cretino de primera categoría tiene una profundidad muy interesante y nunca sabes cuál va a ser esa reacción y esa sensación que va a tener con Tyrion y la verdad a mí el tándem Tyrion-Tywin a mí me gusta mucho muchísimo y lo hablaremos más adelante pero como ahora ha surgido el tema pues lo comento pero sí estoy de acuerdo con vosotros evidentemente que Tywin yo creo que no se puede permitir que uno de sus hijos sea maestre sobre todo teniendo en cuenta que el otro ahora mismo está en la guardia real etcétera Sí, la dinámica de Tyrion y Tywin estoy de acuerdo contigo que es bastante interesante por ese desprecio que Tywin tiene hacia él pero de algún modo sin tener el punto de vista de Tywin el lector es capaz de captar que Tywin ve en Tyrion a sí mismo no sé si me explico que Tywin ve en el hijo al que desprecia el mejor aspecto de sí mismo que es esa inteligencia también esa capacidad incluso militar estratégica y que eso le reconcome porque él tiene a su hijo dorado a su hijo que es perfecto que es el militar genial y sin embargo está destinado a servir y está destinado a no ser un grande de los Lannister como lo es él y en cambio el hijo al que desprecia el hijo que es deforme pues es quizás como bien decía Jena Lannister el mejor reflejo de Tywin Lannister sea como sea Tyrion deja apartada esta lectura y sale de la biblioteca pues para encontrarse con su sobrino el cretino de la muerte y con su perro Sandor Clegane el cual hace esta broma cruel de simular no percibirle y es curioso o quizás no tanto que un vasallo de la casa Lannister pues se atreva a burlarse así del que es del que es en definitiva su señor muestra de que la condición de enano de Tyrion y el rechazo de su familia pues genera un ambiente en el que Tyrion no puede infundir el respeto que correspondería a su nombre y que estos vasallos pues sienten este privilegio de poder insultarle a la cara sin sin consecuencias Tyrion parece asumir esta broma como algo común algo que ya ni le afecta de lo frecuente que es y es señal pues de que ese mundo en el que vive Tyrion es muy muy diferente a ese en el que viven sus hermanos pues que siempre en principio pues son admirados y respetados bueno que el momento de la bofetada momentazo momentazo de la bofetada yo reconozco ser una de esas personas que se puso aquel vídeo que hizo un genio en bucle de todo el rato todo el rato Tyrion va mofeteando a Joffrey yo bueno me lo vi varias veces en fin el caso que volviendo a Sandor y bueno con el tema de Sandor y Tyrion en este punto de la historia yo tengo que reconocer que a mi me chirrió muchísimo y aunque lo he vuelto a releer me sigue chirriando o sea no me importa que Joffrey o sea el cretino de la muerte no soporte a Tyrion y no me importa que nadie de su familia lo soporte Tyrion es el hijo de Tywin fucking Lannister y se perece un respeto es que la verdad no me cuela nada me chirría muchísimo la reacción de Clegane con esa libertad con esa de insultarle básicamente yo creo que aquí Martin esto va a ser una opinión sé que va a ser polémico pero aquí Martin para mi se pasó de frenada quiso demostrar como demasiado pronto el poco respeto que le tienen a Tyrion y en mi opinión no cogió el personaje más adecuado para hacerlo o la situación más adecuada para hacerlo yo siento que en este punto se equivocó como lector a mí me saca totalmente de la historia porque no es para nada la convención de Poniente insisto es el hijo de Tywin Lannister me da igual que sea un enano me da igual que Joffrey lo desprecie Clegane es lo que es no se puede tomar esas libertades es mi opinión y ya no es porque Tyrion sea uno de mis personas favoritos es que me chirría muchísimo y en cuanto a Tyrion y Joffrey a mí me parece genial la relación entre comillas que tienen los dos y me parece estupendo porque es el único que le planta cara y de que de alguna forma lo está educando aunque Joffrey evidentemente no lo ve así porque al final se preocupa de lo que dirán de él le dice ves porque se está comentando que no has ido a ver a los Stark y se está comentando tu ausencia hace el trabajo que no hacen sus padres que es mimarlo protegerlo y decirle que lo hace todo bien alguien tiene que inculcarle esos valores y aunque es un papel desagradecido y que no tendría por qué hacer porque no tendría por qué hacer Tyrion decir oye tú no tiene por qué hacerlo lo hace eso demuestra por supuesto que se preocupa por su familia a pesar de todo Tyrion y es un papel muy desagradecido y es un papel que a la larga le pasa la factura y vaya factura que le pasará pero él lo hace porque yo creo que tiene esos valores que de alguna forma intenta inculcar a su sobrino de forma totalmente inútil porque no consigue absolutamente nada solo enfadarle más y enrabietarle más pero que sus padres no están teniendo con él y es una convención el hecho de que si estás en casa de una persona y se te cae el niño por la barranquilla y eres el príncipe pues lo menos que puedes hacer es ir a dar tus respetos digo yo ese tipo de cosas que los padres ni se han planteado tiene que venir el tío que además el sobrino no lo soporta y que lo trata mal y que no sé qué a decirle cómo se tiene que comportar y es muy curioso que precisamente sea el que lo está educando a ver Bea lleva media hora de podcast que es para bueno una hora de podcast que es para mostrarle no ya un monumento el titán de bravos pero por cinco veces de grande ¿no? a ver o sea entonces o sea pero como lo que ha dicho el resto es perfecto aquí le voy a intentar responder al tema de Sandor a ver Sandor es el perro de Joffrey por tanto es una extensión prácticamente del príncipe de poniente el heredero al trono de hierro si le pasa algo a Robert como de hecho le pasará en este libro y una persona tremendamente poderosa y tremendamente mimado porque Joffrey es un niño mimado Joffrey es un cretino de la muerte ya hemos consensuado eso pero es un niño mimado y es un niño mimado en todas las cosas porque si algo no puede hacer le dice al perro que lo haga y el perro obedece órdenes porque el perro tiene una conciencia moral es un personaje muy interesante del perro no este no es el podcast del perro pero ya debatiremos pero cuanto menos curiosa ¿no? el caso es que como Joffrey puede hacer lo que sea con Tyrion y Joffrey no se atreve a golpear a Tyrion Joffrey puede hacer que el perro haga lo que sea con Tyrion porque es como si lo hiciera Joffrey lo que pasa es que hay al mismo tiempo que el perro es una extensión de Joffrey el perro tampoco va a proteger todo el rato a Joffrey porque el perro yo creo que es evidente que odia a Joffrey como casi cualquier persona sensata que detesta a Joffrey ¿no? entonces el perro tolera que golpeen a Joffrey pero también el perro va a tener la libertad de menospreciar a Tyrion permanentemente yo creo que lo que no hubiera quedado bien sería que o fuera o sea que por ejemplo que el perro no solamente permitiera que Joffrey fuera agredido por Tyrion sino que además tuviera una actitud de desprecio hacia Joffrey muy abiertamente hacia su cara y tratar generar a Tyrion creo que eso no sería coherente con el personaje yo creo que tiene sentido que el personaje del perro juegue con esta doble vía de ser fila Joffrey y cumplir sus designios de no respetar nada pero al mismo tiempo si alguien se pone Fargo con Joffrey no impedírselo si es alguien como Tyrion no sé si me he explicado bien pero la idea es que Sandro es un personaje complejo que al mismo tiempo protege a Joffrey como que no le respeta y entonces como no le respeta permite que se le falte el respeto al propio Joffrey pero bueno es un personaje particular el perro y desde luego entiendo que a mí te debate sí entonces lo que podríamos decir yo te he entendido lo que has dicho Javi pero entonces ya no es que el perro trate mal a Tyrion porque todo el mundo lo trata mal es decir no se ve desde el punto de Tyrion de todo el mundo desprecia a Tyrion incluido el perro sino que el perro de alguna forma está cumpliendo lo que Joffrey no hace por digamos servir a Joffrey pero no es tanto porque el Tyrion porque el Tyrion porque Tyrion se sienta o sea de alguna forma no se puede personalizar en él el hecho de que hasta el perro lo desprecia a Tyrion sino simplemente que es una extensión como dice Javi de Joffrey sí yo creo que a la cara es muy complicado que a alguien le falte el respeto a Tyrion por dos uno porque es un Lannister tiene mucho poder y dinero y es que por ejemplo imagínate eres un tabernero e insultas a Tyrion decir Tyrion muy bien punto uno no solamente no te voy a pagar una sola cerveza más sino punto dos le pago dos coronas de oro dos dragones de oro a este mercenario que está por ahí y pega una paliza y viola a tu hija porque tiene dinero para ello y tiene la carencia de escrúpulos para vengarse eso por un lado entonces poca gente le dice a la cara las cosas a Tyrion y por otro lado la gente de su nivel noble por decirlo así que puede insultar a Tyrion sabe que si insultas a Tyrion Tyrion te va a responder y Tyrion seguramente va a ser más listo que tú entonces igual en un debate dialéctico en una pelea de gallos seguramente Tyrion se lleve la palma así que solamente puede discutir con Tyrion alguien como el perro que básicamente se la pela todo porque está hasta las narices de la vida está en un estado vital que o sea tengo un trabajo lamentable siendo el perrito faldero de un cretino horrible entonces odio todo odio mi vida no tengo moral no tengo escrúpulos pero en el fondo soy un perrito atormentado porque es que eso es el perro que es un personaje fantástico entonces pues solamente alguien como el perro puede tener ese diálogo contigo ya digo yo creo que es una escena que si exploramos el fondo de los dos personajes la psique está muy guay y tiene mucho sentido si yo creo que aquí la clave la da el propio Tyrion cuando dice que dice esta frase que es como que el perro hace esta broma y dice que Joffrey se rió a carcajadas como siempre que el perro hacía esa broma es como que ese tipo de bromas que hace el perro son siempre cuando está con Joffrey siempre cuando para contentar a Joffrey hace él lo que Joffrey por su estatus y porque es su tío pues no no se le permite hacer y al mismo tiempo el perro puede hacerlo por estar con Joffrey es como que se complementan ahí los diferentes estatus que tienen y pues el perro se siente con ese con el privilegio de poder hacerlo pero claro el resto de vasallos no creo que le insulten así a la cara ni mucho menos porque es lo que dice Javi no es con un chasquido de dedos Tyrion le manda a hacer cualquier cosa a un mercenario y ya está y el resto de señores pues por aunque sea por cortesía la cortesía a nivel de lo que es la educación la educación en cortesía no les permite insultar a Tyrion a la cara pero bueno además de introducirnos este este aspecto de la vida de Tyrion estas situaciones que tiene que soportar como bien decía Bea se nos introduce a esta relación tan compleja pues que tienen Tyrion Tyrion y Joffrey que además será el futuro rey de Poniente Tyrion no le ríe las gracias a su sobrino como los demás que le rodean y además es lo que decía Bea intenta indicarle lo que debe hacer o lo que se espera de él muy al contrario del resto de figuras adultas que tiene alrededor es en ese momento que le pega pues esas épicas bofetadas de las que hablábamos antes pero la relación entre Tyrion y Joffrey no es ni mucho menos la única de interés entre los Lannister porque los tres hijos de Lord Tywin pues forman un trío fraternal de lo más curioso tenemos por un lado a los mellizos incestuosos y por otro tenemos a una hermana rencorosa con Tyrion pues por haber provocado entre comillas la muerte de su madre un rencor que con el paso de los años se irá gestando en algo bastante peor y tenemos a los dos hombres Lannister que curiosamente es la única relación que Tyrion considera positiva se menciona en este capítulo que Tyrion pues considera esta relación con Jaime lo único bueno de una infancia por lo demás terrible y esta relación pues se ha mantenido con el paso del tiempo Jaime y Tyrion hasta su desencuentro fatal en Tormenta de Espadas pues se llevan bastante bien Tyrion pues obvia ciertas simplezas de su hermano y Jaime parece pues ignorar esa imagen que Tyrion proyecta sobre los demás y esto es a la vez triste en mi opinión porque Tyrion el hecho de que Tyrion considere que su mejor relación familiar es Jaime solo por el hecho de que no le desprecia para mi es descorazonador y además cuando sabes que Jaime al fin y al cabo pues no tiene en tan alta estima a su hermano y que además ni tienen esa confianza suficiente para que podamos decir pues son buenos amigos o por lo menos son amigos yo no podría decir que son amigos porque no tienen ni esa confianza no han compartido las cosas más importantes de su vida ni lo que sienten simplemente Tyrion tiene este tienen este afecto mutuo que se basa en que son hermanos y en que Jaime no se ha metido con Tyrion como los demás y eso para mi es bastante bastante triste sí precisamente y yo creo que fue de las primeras cosas con las que me enganchó Tyrion como personaje es eso es ver como la relación que para él es más sana estable cercana es de la persona que simplemente no le odia tanto como el resto o sea a ver no se nos dice en ningún momento que Jaime le odie pero lo que tú decías Berta no tienen realmente una confianza de hermanos no hay como esa no sé como esa compenetración que puede que tú no hables con tu hermano o puede que no seas el más cercano a él pero sabes de que si le pasa algo vas a estar ahí bueno puede que eso es lo que sienta que es lo que sienta Tyrion y por eso precisamente ya lo hablaremos en un futuro pero llega un momento donde Tyrion juega esa carta de mira puede que Jaime sea la única persona que dé la cara por mí así que ya lo hablaremos en su día pero es muy triste eso es muy triste que el resto de la gente alrededor de Tyrion siempre se ha intentado o mofar de él o ser tajante ser directamente como Cersei que le odia y es guerra a cuartel abierto con él todo el tiempo y luego pues hombre no se nos dice en este capítulo y ya de nuevo lo hablaremos más adelante por no spoilear cosas del futuro pero nos muestran como Jaime ha sido por así decirlo muy jodido con ciertas cosas en la vida de Tyrion y que él lo siga considerando su relación bonita y cercana dice mucho de lo que es Tyrion de la misma manera pues también pues lo hablábamos ahora la relación con Cersei es que no existe o sea Cersei lo odia desde que nació se nos dice en algún momento del libro de que literalmente trató de matarlo más de una vez cuando era pequeño en plan a base de te intentó ahogar o te agarro del pene y te lo estrujo hasta que estés morado y hombre que eso te lo haga tu hermana que es una persona con la que tienes estás obligado a convivir marca mucho a Tyrion y marca mucho esa relación familiar de ver como él tiene la inteligencia por así decirlo de su padre no tiene ningún tipo de valor de militaria por así decirlo como su hermano entonces está está perdido por así decirlo entre la sociedad en la que le tocó vivir y sin embargo pues sale adelante a ver yo tengo que decir que Tyrion no siempre ni mucho menos pero en unas cuantas ocasiones se gana la enemistad tiene un carácter de ser que yo lo que pasa o quiero pensar que él se cree más inteligente que el resto de personas y hasta cierto punto es cierto lo que pasa es que pues puede hacer comentarios que sean hirientes que no sean adecuados o comentarios que que no sirvan para fraternizar creo que Tyrion que repito lo que he dicho yo creo que es no solo listo sino que es inteligente le falta cierta inteligencia social a veces para caer mejor yo creo que si no caes bien a mucha gente la culpa es de la gente pero también no habrá un poco de culpa tuya porque puedes a lo mejor utilizar tu inteligencia para generar empatía vemos que Tyrion es capaz de llevarse bien con gente del pueblo llano aunque es una persona muy clasista con Brom llega a tener una relación si no de amistad parecida con las prostitutas tengo más dudas porque la relación con Sai en los libros es bastante particular pero yo creo que Tyrion si tiene esa capacidad para caer bien pero sencillamente no la ejecuta porque no lo ve conveniente le supone un esfuerzo o diensa ¿para qué? en el fondo me desprecian ¿para qué me voy a llevar bien con este tío si en el fondo piensa que soy un enano que soy tonto que soy un deforme que soy un bastardo? entonces no voy a decir que se lo gana pero si algo parecido ¿no? que en el fondo que Tyrion caiga mal creo que hay un porcentaje de culpa importante en mi opinión que también es de Tyrion a ver yo quería matizar un poco el tema de la relación con Jaime está claro está totalmente claro que Tyrion tiene una visión distorsionada del cariño con respecto a su hermano está también claro que lo único que no ha hecho Jaime es despreciarlo en comparación con el resto de su familia y de las personas que le conocen pero a mí de alguna forma creo que Jaime no siempre pero más que los demás desde luego ha visto a su hermano por lo que realmente es es decir no se ha quedado con esa tarjeta de presentación que comentaba al principio siempre como que lo ha mirado a los ojos vamos a decirlo así yo siempre he pensado que ese llámale como quieras ese no despreciarle ese no hacerle el feo para mí es uno de los primeros resquicios empezamos a ver a Jaime como un ser humano porque hasta ahora solo hemos visto al caballero de brillante armadura que hace cosas feas con su hermana y que tira niños por la ventana y me gusta ver esa parte de Jaime en la que mientras que el resto de su familia desprecia a su hermano él al menos no lo hace por otro lado hay que tener en cuenta una cosa que es que Jaime probablemente ha tenido que aguantar a su hermana dar por saco con Tyrion ¿cuántas veces? ¿cuántas veces ha tenido que oír a la Cersei diciendo de todo de Tyrion porque este niño porque no sé qué porque no lo soporto porque tal y porque cual y teniendo en cuenta la relación de dependencia y la relación tan tóxica que tiene con su hermana el hecho de que haya sabido diferenciar esa relación con su hermana con la que tiene con su hermano no digo que sea para darle una medalla pero me parece que es relevante me parece que es importante también tener en cuenta ese aspecto por supuesto estoy de acuerdo con lo que decíais de que es muy triste que Tyrion tenga que conformarse con ese amor entre comillas porque es lo único que tiene pero yo tampoco diría que 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 Jaime en ese sentido no hace nada insisto visto desde un punto de vista de hoy en día o de otras familias de Poniente nos parece una locura pero visto desde el punto de vista de esa familia en la que toda la familia ha despreciado siempre a ese niño a ese hermano que su hermana que es la persona que más quiere en este mundo Jaime también lo desprecia y lo odia con todo su corazón bueno pues no sé a mí me parece que 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 algo de de humanidad le confiere a Jaime el hecho de que de que bueno pues de que haya sabido mirarle a los ojos y verlo como un hermano mejor peor eso ya es discutible pero al menos como un ser humano cosa que el resto de su familia pues no ha hecho si aparte añadir o sea sobre ello todo lo que has dicho pero añadir que una de las características de las de la personalidad de Jaime que que le define bastante es esta especie de de pasotismo ¿no? en general a varios niveles y Jaime me parece ese tipo de personas que está tan ensimismado o sea tan tan metido en su mundo que a él el hecho de que su hermano sea un enano de que los demás los demás se metan con él de que su padre o su hermana le odien pues a él mismo él pasa de todo eso ¿no? él conoce a Tyrion como lo que es como como su hermano pero tampoco llega a establecer una amistad porque tampoco le importa demasiado esa relación ¿sabes? es como un pasotismo en general en ambas direcciones y además yo creo que con el paso del tiempo esto se va marcando y en que la esta relación que tienen se basa para mí en dos puntos primero en el que en que Jaime también puede llegar a identificarse con Tyrion en el sentido de que a él también pues le insultan a sus espaldas ¿no? con el matareyes el rompe juramentos y tal como que de algún modo pues puede llegar a identificarse en ese aspecto y el segundo se basa para mí en la culpabilidad en la culpabilidad del hecho de haberle mentido toda su vida en el en el episodio con Tisha o con Taisha como lo pronunciáis y creo que esos son los pilares que mantienen esa relación ¿no? y que para Jaime o por lo menos bajo mi punto de vista pero que para Jaime sea así en plan que sea una mezcla de pasotismo medio identificarse y culpabilidad me hace creer que es muy triste que por parte de Tyrion sea algo más más de afecto ¿no? más cariño es como que no me parece que se corresponda ese afecto que siente que siente Tyrion y por eso quizás me parece tan triste y quiero hacer otro apunte con lo que comentaba Javi antes sí yo también considero que Tyrion con este afán de no quiero que me hagan daño ha construido esta especie de muro a su alrededor en forma de pues comentarios pues que no le acarrean muchas amistades ¿no? a veces pues esta lengua suelta que tiene le juega malas pasadas y le hace no poder bueno junto al hecho de ser un enano y ser un lan etcétera pues no forjar ninguna amistad real no considero que Bron sea su amigo ni muchísimo menos es una relación completamente viciada en forma del dinero la relación con Shae me parece espantosa a todos los niveles y por supuesto no hay ningún atisbo de amor por ninguna de las partes y en definitiva yo creo que se puede decir que Tyrion Lannister no ha tenido ni un solo amigo en su vida ¿no? y es bajo mi punto de vista bastante trágico y es algo que nos hace pues sentir pena por este personaje y al mismo tiempo pues casi empatizar con su dolor pero sin llegar a a justificar todo lo que hace ¿no? pero bueno desde el punto de vista de Tyrion también con respecto a sus hermanos se evidencia en este capítulo y en varias ocasiones más durante la saga que Tyrion conoce la relación incestuosa entre sus hermanos ¿no? al fin y al cabo pues ha crecido con ellos y no sería raro que en algún punto lo hubiese sospechado curiosamente no reacciona como cabría esperar quizás ante este hecho y les protege ni siquiera en los peores momentos en los que toda su familia pues le ha dado la espalda en los que Cersei monta un juicio entero con el deseo de decapitarle ni siquiera entonces Tyrion revela lo que sabe ¿no? Tyrion protege a su familia y a los miembros de la casa Lannister conociendo todas sus miserias ¿no? muy al contrario de lo que hace Tywin Lannister que pues ajeno a lo que sienten o a lo que hacen o a lo que dejan de hacer los miembros de su familia pues solo le importa el honor del apellido ¿no? y ese apellido está por encima de sus propios hijos y por encima de cada uno de los miembros de la casa Lannister y Tyrion sabiendo cosas que Tywin ignoraba pues protegió más a su casa de lo que probablemente lo hizo su padre nunca ¿no? bueno yo creo que ya es pregunta para otra vez es pregunta de Wotivs o es pregunta claro no es ni presajes ni teorías pero es para encajar para otro momento ¿cómo hubiera reaccionado Tywin ante el bueno más que como hubiera reaccionado lo que os pregunto es ¿creéis que Tywin tenía al menos la sospecha de relación entre Tyrion y Cersei? a ver Tywin era muy inteligente yo quiero pensar que solía algo pero nunca quiso en plan investigar del todo para no taparse los ojos ¿vosotros qué creéis? sí yo creo que es un poco ese ese sentimiento de quizás lo a ver saber lo tuvo que saber por aquel episodio de que los encontraron cuando eran niños y la 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 criada avisó a su madre y etcétera etcétera en algún punto pues en secreto el matrimonio pues Joana se lo comentó cualquier cosa y quizás es algo que él pensó que se había quedado como en una tontería de niños y a partir de ahí no quiso saber más del tema ¿no? como que quiso no quiso ver lo que pasaba y e ignoro todas las señales que muy probablemente vio a ese respecto no creo que lo sospechase de una forma a decir como que él se llegase a preocupar realmente de eso quizás hasta el momento en el que surgieron esos rumores por parte de Stannis ¿no? quizás ahí pues se lo planteó pero quiso quiso fingir que no pasaba nada ¿no? puede ser puede ser que se lo planteara claro es que también a ver Tywin yo creo que es un personaje inteligente y que y que de alguna forma tiene ojos y oídos en todas partes entonces ya si alguien puede sospechar incluso que los hijos de Cersei no sean de Robert yo creo que el propio Tywin no sé a ver sería muy inocente y muy ingenuo y no me pega nada en el personaje que no se diera él también cuenta de que algo estaba pasando ahí evidentemente hace ojos y oídos sordos ojos ciegos y oídos sordos pero no sé yo creo que sí yo creo que que era más que una sospecha para él lo que pasa es que es eso a él no le interesa hace ver como que no está ocurriendo todo funciona bien todo va bien pues para adelante pero hombre no sé y a mí no me no me encaja con el personaje que que sea tan tan ingenuo como para pensar que es una cosa que pasó de niños y tal y ya está no sé no sé sobre todo porque yo creo que a ver Tywin muy posiblemente lo sepa pero se dio cuenta de que intentar separarlos no le ha servido o sea así que él ya intentó en su momento mandar a uno a Roca Casterly y al otro a la corte y se dio cuenta que no les iba a servir así que a partir de ahí yo creo que lo ha dejado ser y lo que hablábamos a Tywin le interesa más el ver el nombre de su familia en lo alto que le estén tocando las narices los demás de la corte por lo tanto él simplemente habrá hecho oídos sordos y aquí habrá dicho pues mira mientras sean medianamente precavidos y no estén muy de cara al público la gente no va a tener por qué meterse sí no sé si es que no lo vio por estar cegado por ese ideal de familia perfecta que tenía en su mente o lo vio pero lo ignoró por ese mismo motivo ¿sabes? es una diferenciación muy pequeña pero creo que ambas pueden encajar con el personaje de Tywin realmente al fin y al cabo no creo tampoco que le importase hasta el punto de hacer algo para impedirlo porque le pesaba más el hecho de de que si lo separaba pues la gente se enterase o la gente hablase o etc que el hecho de que lo hagan en secreto y que nadie se entere ¿sabes? yo creo que Tywin pone muy por encima la pues la la visión que los demás tienen de la casa Lannister muy por encima de lo que hagan o dejen de hacer sus hijos pero bueno finalmente en esta escena de desayuno familiar feliz o no tanto los Lannister pues debaten la recuperación de Bran que al parecer ha resultado más esperanzadora de lo que Jaime y Cersei creían y haciendo gala de esta inteligencia y percepción de la que hablábamos Tyrion capta esas miradas aviesas que se intercambian sus hermanos y comprende que la caída de Bran no fue ni mucho menos un accidente cabe mencionar aquí que esto implicó una ruptura de las leyes de la hospitalidad que a estas alturas de la saga pues no conocíamos pero que sabemos que son tan valoradas en Poniente que es un acto de los peores que alguien puede cometer en la sociedad de Poniente o si no que se lo pregunten a Walder Frey pero Tyrion es lo que comentábamos incluso cuando sabe que sus hermanos han hecho algo tan grave y por un motivo tan aberrante como es pues el estar cometiendo incesto pues aún así protege a su familia y ni aún cuando todo le viene en contra pues nunca va a utilizar eso para herir a la casa a ver aquí voy a hacer una apreciación que yo creo que la semana pasada en el podcast fantástico con Dani y con Maglor yo creo que lo tocamos pero lo pasamos un poco por encima y es hasta que punto la actitud de Jaime tirando Abraham por la ventana es un acto justificable respuesta no nunca que bajo ningún concepto puedes matar a tirar por la ventana a ningún niño pero la siguiente pregunta es ¿tiene algún sentido por qué lo hace? no tiene una justificación moral ni ética sino por qué lo hace y hay quien dice bueno esto Jaime lo hace para proteger a su familia porque si Bran dice públicamente que ha visto al rey tirándose a la reina no solamente matan al rey a la reina sino que podrán deducir que Geoffrey, Tomé, y Mircella son frutos del incesto y un Robert Baratio en general quizá les ordenaría matar porque son hijos del incesto de una mujer adúltera y aunque sean inocentes pues un Robert lleno de ira igual podría acabar pero recordemos hijos del incesto es una cosa que está muy mal vista en Poniente y es decir está mal visto en casi todas partes entonces en un mundo como el de Poniente igual podrían acabar así pero mi sensación y sabéis que Jaime Lannister es quizá mi personaje favorito de la saga de hecho es mi personaje favorito de la saga yo no creo que en ese momento Jaime lo haga pensando en sus hijos Jaime lo hace pensando en que lo descubran a él y a Cersei porque desde luego sí que es un escándalo público que da el conocimiento de que la reina se está tirando a su hermano no solamente la reina es adultera al rey sino que es adultera con su hermano un hermano además que tiene fama de matar reyes al cual odia la mayor parte de Poniente que no es una persona de fiar y bueno no hay más que ver los comentarios y la relación que tendrá Jaime Lannister con Ned Stark a lo largo de todo el libro entonces yo en primer lugar no tengo del todo claro que que esté del todo seguro Tyrion al 100% de que ha sido Jaime quien tira por la ventana Bran creo que lo puede deducir pero no estoy seguro y por otro lado lo que sí defiendo categóricamente que no es un acto que haga Jaime por su familia no es un acto que haga Jaime por sus hijos sino que es un acto egoísta es un acto consentido porque Jaime aparte de hacer obedecer órdenes de Cersei se da cuenta que probablemente le maten o sea de hecho yo creo que vamos afirmo si Jaime no tira por la ventana Bran Jaime es ejecutado y Cersei también es decir es un acto de defensa propia pero aún así matar a un niño como he dicho al principio y es la parte fundamental de mi tesis bajo ningún concepto es justificable exactamente sobre todo porque de hecho yo creo que por algo Martin recalca en la línea cuando está escribiendo que cuando las miradas de Cersei y de Jaime se cruzan a Tyrion le deja de importar lo que está diciendo su sobrino o sea en ese momento él lo que dices tú Javi no creo que diga automáticamente ah fueron ellos pero posiblemente le empiece a sonar de que algo tienen que ver y claro a ver bien como decías bien lo dijo Maglor la semana pasada en una de sus intervenciones Jaime es una persona sumamente irreflexiva él como militar no no tiene no tiene que que ser muy pensante por así decirlo y frente a ello pues él exactamente se dio cuenta de que si este niño abre la boca nos van a ejecutar y en ningún momento yo creo que le haya pasado ni sus hijos ni yo creo que o sea de hecho ni su familia en general le pasó por la cabeza le pasaron él y Cersei o sea que para Jaime es su mundo entero entonces frente a eso no hay reflexión de hijos ni de mi padre que va a decir ni la corte que va a decir no es aquí esto va de defendernos a nosotros dos que si hemos venido al mundo juntos y posiblemente nos iremos juntos pero si podemos retrasarlo un poco mucho mejor así que es es una es una es una cosa complicada de pensar en segundos y pues terminar haciendo lo que ha hecho que como dices Javi y recalcamos en letrero grande y con neón no está bien tirar niños de balcones si acaso si era el plan de alguien para hoy que no lo haga que no lo haga que no está bien a ver yo creo o sea estoy totalmente de acuerdo creo que Jaime en ese momento no pensó en nada más que en él y en Cersei porque es lo único que piensa Jaime en él y en Cersei siempre me gusta recalcar lo de la toxicidad de esa relación pero si me parece curiosa una cosa que ahora que os estaba escuchando a todos lo he pensado que es el tema que durante este capítulo Tyrion describe muy bien a Tommen y a Mercela y con mucho cariño Jofri no pero Tommen y Mercela los describe con mucho cariño entonces me resulta curioso que al final del capítulo él le diga a su hermano tengo muchas ganas de saber lo que tiene que decir Bran porque al final evidentemente a Tyrion no creo que le interese tampoco que Bran diga nada sobre lo que ha visto porque podría matar a sus sobrinos evidentemente también a sus hermanos pero no sé si lo hace por el simple hecho de poner nervioso a su hermano de darle a entender que sabe más de lo que parece o de decir tengo esto guardado aquí y si algún día lo necesito lo usaré o de alguna forma le está haciendo es que esa escena a mí me parece muy chula pero y lo bueno que tiene es que es tan enigmática pero pensándola en todo esto que si los niños que si Robert se los puede cargar que si no sé qué digo ostras realmente a Tyrion no le interesa que Bran hable ni se acuerde de nada porque yo creo que Tyrion es listo y sabe que ahí ha pasado algo porque los hermanos están súper nerviosos las miradas aviesas como dice Berta entonces ahí hay algo que se está cociendo y Tyrion no es tonto entonces es eso me resulta interesante esa reacción de Tyrion de hablar directamente con sus y decir tengo ganas de saber lo que tiene que decir el niño y por eso el otro le dice hombre de parte de quien estás tú no sé me ha parecido interesante justamente te iba a decir eso de que es justo ese sentimiento el que quiere transmitir y por eso Jaime pues se le amarga esa sonrisa y dice a ver de qué lado estás a ver si te estás jugando aquí nuestras vidas por por echarte unas risas y yo también creo que esa frase sobre todo confirma mucho a Tyrion en su cabeza lo que él está pensando porque si Jaime no le dice a ver de qué lado estás tú es que te estás poniendo en evidencia de hey aquí ha pasado algo sí pero es que además yo creo que sí que Tyrion si no lo sabía al 100% lo sabía al 90% y dijo le voy a soltar esta para ver qué cara pone claro pero crees que es por adivinarlo crees que es por hacer la broma o realmente hay algo más escondido ahí no creo que es un poco de ambas quizás si de haber de interpretar algo más algún tipo de amenaza o algo así quizás tenga que ver con con esa carta del 93 que hablamos de la que hablamos continuamente porque hay bastante retazos en la que en la que bueno en esa historia inicial en la que Tyrion traicionaba a su familia y quizás esta frase pues fuera el presagio de Neon en este sentido de a ver de qué lado estás pero a nivel de cómo está la saga ahora yo creo que funciona la escena funciona como un Tyrion es muy listo Tyrion es muy observador y es muy vacilón también es como que juega con la situación pero por ejemplo de haber despertado Bran en ese momento y haber dicho pues eran Jaime Cersei bueno haciendo lo que hacían y pues Tyrion incluso lo hubiese negado en plan se hubiese puesto de parte de su familia y hubiese ido a la guerra o a lo que fuera por defender a sus hermanos aún sabiendo la verdad pero sí yo creo que la situación era más como un juego una especie de juego para él que no no tenía implícita bajo mi opinión ningún tipo de amenaza pero un apunte a lo que comentabas Javi a lo de a lo del hecho de que Jaime en qué estaba pensando Jaime a la hora de tirar a Bran por la ventana Jaime probablemente no estaba ni pensando en ese momento creo que es lo que dice Santi en su cabeza sumó si el niño habla Cersei se muere sobre todo Cersei y luego yo y le vino el impulso y dijo para abajo de hecho incluso recuerdo que hay una frase no sé si es en este libro o en alguna escena en la que dice Cersei que ella no 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 se esperaba que que Jaime hiciese esto y que incluso se lo reprobó que dijo que has hecho pudimos haberle no sé amenazado cualquier cosa y el niño probablemente no hubiese dicho nada o es tan pequeño que lo podríamos haber mentido pero no Jaime ni lo pensó y dijo lo mato y se ha acabado la historia y además también se comenta a este respecto en una escena de tormenta que es una de mis favoritas porque está evidentemente Catelyn Tully que es en la que bueno en la que Jaime está encerrado que es prisionero de Robb Stark y Catelyn va a liberarle y le pregunta que si fue el que tiró a a a Jaime a Bran por la ventana y él le dice pues mira si me vino el el arrebato y le tiré por la ventana yo creo que a partir de ahí no no creo que haya que buscar más no voy a hacer justificación porque nada lo justifica como bien dices no creo que haya más explicación en la propia cabeza de Jaime que o sea si había muchas consecuencias pero el propio Jaime no le dio tiempo ni a pensarlas pero bueno son estas dinámicas curiosas de la familia Lannister que que se que bueno tiene sus sus conflictos y sus cosillas raras y en este capítulo se presagia mucho sobre ello ¿verdad Javi? en la sección de presagios de esta semana hay varias frases interesantes pero a mí la que me ha llamado la atención son las finales del capítulo que además Bea las ha mencionado en su maravilloso resumen cuando Jaime se pregunta dice hay veces en que me pregunto de parte de quién estás y Tyrion le responde pero Jaime mi querido hermano me ofendes ya sabes cuánto amo mi familia aquí tenemos una pista muy clara de como hemos dicho más veces en este podcast las primeras páginas de Juego de Tronos es cuando vemos más en toda la saga esa historia original de Martin que planteaba en la carta de 1993 en esa carta mencionando al personaje Tyrion ya lo dijimos la semana pasada y también hace dos ese horrible triángulo amoroso entre Tyrion Jon y Arya también sabemos que el personaje de Tyrion traicionaba a su familia de la misma manera que Sansa traicionaba a los Stark que se casaba con Joffrey Tyrion en todas las cosas por ese super megaturbio amor a Ciaria una vez después de tomar y quemar Invernalia que eso se menciona en la carta de 93 seguramente es Zion Grillo quien ha adoptado ese rol de traicionar a los Stark o más bien más que de traicionar a los Stark por la parte de Sansa la parte de quemar Invernalia destruir Invernalia después de ese momento no sabemos cuándo porque evidentemente no es un libro sino es una carta que tiene dos folios pues Tyrion traicionaría a los Lannister y se uniría a la casa Stark y de alguna manera asesoraría no sabemos si sería un luchador o cómo pero bueno estaría apoyando a los Stark y vemos que en Canción de Hielo y Fuego nunca va Tyrion Lannister a dejar a Lannister y unirse a luchar en el bando Stark pero si hace cosas que van contra su familia o directa o indirectamente en primer lugar una cosa que va a suceder en este libro es que una vez que es capturado por orden de Catelyn en Juego de Tronos ahí él no tiene la culpa pero su captura por parte de Catelyn por Juego de Tronos debido a la información mentirosa y manipulada de Meñique que engaña a todo el mundo incluyendo también a Catelyn lo que logra es que por culpa de la captura de Tyrion el plan de guerra de los Lannister que tenían en la cabeza se desencadena del todo empieza a traer la guerra y las tiras de los ríos Tywin Lannister y empiezan los Lannister a moverse para la guerra eso puede decir bueno Tyrion está ayudando a su familia a que su familia entre en conflicto bueno yo creo que su familia no firmaba o no estaba a favor de que el heredero de Rogue Castle y de momento de la historia fuera capturado y secuestrado por Catelyn Tully por Lisa Arryn en fin estuviera fuera del mapa en choque de reyes él va a estar trabajando para mantener el régimen Lannister va a ser la persona más importante para que Joffrey y Baratheon se mantengan en el poder pero claro a costa de qué a costa de deteriorar mucho su imagen pública a costa de agravar aún más su enfrentamiento con Cersei y al final todo explotará en Tormenta de Espadas ¿cómo termina Tormenta de Espadas para Tyrion Lannister? en primer lugar él no es responsable de la muerte de Joffrey pero hasta cierto punto casi hasta lamenta no haberlo sido y lo que hará el final que es acabar con la casa Lannister tal y como conocemos y que incluso puede acabar con el final de la casa Lannister de la rama principal al final de la historia aunque tenemos muchos primos y tal y por parte de ya veremos las bajas que había en la Bada Rojo 2.0 y además tenemos en último caso los Lannister de Lannister por decir va a haber siempre Lannister rondando por ahí más allá de un hipotético Tyrek Lannister pero en Tormenta de Espadas mata Tywin y Tywin es la casa Lannister tal y como la conocemos ahora de hecho festín de cuervos y lo poco que vemos ahora en este en Dancer Dragones es básicamente la casa Lannister hundiéndose arrastrándose en el fango precipitándose vamos de manera meteórica porque con Cersei al mando pues no hay un proyecto vital que se sostenga sin Cersei la lideresa entonces bueno os quería preguntar sobre cómo veis la relación de Tyrion con su familia las veces que ha luchado por ello la ha defendido pero también cómo va a destruir a la casa Lannister cuando finalmente quizá de forma merecida mate finalmente a su padre o a su supuesto padre Tywin Lannister a mí siento hacerme repetitiva pero este también me parece uno de los aspectos más interesantes de Tyrion empiezo a pensar que todo me parece muy interesante en Tyrion pero realmente es como si constantemente tuvieras la sensación de que Tyrion evidentemente es lo que dice Javier luego pasa todo lo que pasa y bueno pero como si constantemente y además lo apoyarías porque con todas las cosas que le hacen constantemente va a traicionar a su familia porque lo sientes por lo que le hacen por cómo piensa cuando tenemos su punto de vista pero nunca o sea nunca no lo hace pero no hasta el final o sea no definitivamente y es tan hipnótico ver cómo el personaje sigue creyendo en su casa en su familia a pesar de todas las perrerías y nunca sabe si llegar a ese momento y es casi siempre como un coito sin interruptor es como no pero al final no no pero tal y claro si luego viene lo de Tywin y tal pero claro si ya se vuelve muchísimo más personal evidentemente pero esa sensación constante de decir este personaje por qué no rompe aquí no él siempre es fiel que si los Lannister que si mi casa que si no sé qué que si no sé cuánto esa dualidad ya te digo me parece interesantísima porque porque nunca lo acabas de ver y a la vez lo estás sospechando todo el rato lo siento si me estoy explicando mal pero es la sensación que me da de como que siempre está en el limbo ese tema siempre está que sí pero no luego da un paso hacia digamos entre comillas traicionarles como comentaba Javi y luego da dos hacia atrás y luego da dos más hacia adelante y luego uno hacia atrás y es esa que nunca sabes por dónde va a ir y es lo que decía al principio de todo me parece tan humano tan humano y tan natural comportarse así que me encanta o sea es una parte que a mí me encanta evidentemente una vez ha matado a Tywin ha pasado lo de Joffrey etcétera yo lo veo complicado pero la fidelidad al clan que tiene porque yo creo que al final es una fidelidad al clan yo creo que también refuerza el hecho de decir yo soy un Lannister no soy bastardo esa sensación que ha tenido siempre de no pertenecer a la familia yo creo que de alguna forma lo sobrecompensa con estas cosas porque cualquier otro ya hubiera dicho mira tú no me voy a la merda como te hacen en mi casa pero no es como que él sigue ahí sigue ahí sigue ahí picando no sé igual es eso lo idealizo mucho el tema pero a mí me parece muy muy interesante ese tema no creo que lo idealices porque estoy de acuerdo contigo es esa actualidad de Tyrion es como que es lo que dices tú es como que constantemente quiere reafirmar su papel como Lannister me viene ahora a la cabeza esta escena en la que discute con su padre pues están hablando sobre creo que es en Choque Reyes sobre la guerra y tal y él le dice pero al final de todo esto yo quiero Roca Casterly yo quiero ser el Lord Lannister que mi nombre o sea que me merezco ser porque soy tu hijo y porque mi hermano mayor pues no puede y ese deseo que es como uno de los yo diría que es el máximo deseo de Tyrion reafirmarse como lo que le han negado ser toda su vida es lo que hace que todas estas circunstancias trágicas que atraviesan los Lannister pues sean a la vez tan irónicas pero aún así yo no diría que Tyrion o sea que las elecciones de Tyrion el hecho de haber matado a Tywin hayan ocasionado la caída de los de su casa vaya porque si matar a Tywin pues tuvo un efecto devastador sobre su familia pero no hubiese la muerte de Tywin aunque hubiese sido por otra por otra causa no hubiese sido tan devastadora para la familia si Tyrion Lannister si a Tyrion Lannister lo hubiesen tratado como se merecía si a Tyrion Lannister no le hubiesen rechazado si a Tyrion Lannister le hubiesen dado su lugar hubiese sido el hijo que Tywin necesitaba para continuar ese legado y el hecho de haberlo rechazado es como que Tywin al rechazar a su hijo al único hijo que podía hacer con su familia lo que él quería pues provocó la caída de su propia casa cuando él murió aunque hubiese muerto de alguna otra cosa pues hubiese sido igual y por eso yo no diría que la casa Lannister cayó cuando Tyrion mató a Tywin sino que cayó por todos por todos los miembros de su familia al final cada uno jugó su papel y tirando cada uno por un lado pues destrozaron su casa y por último añadir un apunte que me parece el apunte curiosidad nivel wikia pues curiosidad básica que me parece muy interesante que claro ahora Jaime no puede heredar Tyrion está evidentemente desheredado la actual señora de Roca Casterly es Cersei que no no está gobernando por ser reina regente y sabemos que los hijos de Cersei iban a morir sabemos que Cersei iban a morir decir que muy probablemente el heredero legítimo de la roca sea ese está muy cerca de ser ese personaje desaparecido curiosamente a mitad de la saga que es Tyrion Lannister yo traer a la memoria de los oyentes a ese personaje que misteriosamente desapareció en el segundo libro y que a pasito a pasito se está acercando a ser a tener el derecho sobre sobre la roca y nada dejar ahí el dato en el aire para quien quiera cogerlo si no ya hablaremos en otro podcast de como está el tema Lannister porque Tyrion tiene muchas papeletas la cosa es que no sabemos todos los hijos que tiene Jena 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 Lannister casada con Emon Frey pero bueno va a estar va a estar simpático eso en cuanto a la sección de presagio la sección de teoría yo estoy seguro que casi nadie se la va a venir esta semana porque es una frase del capítulo que yo creo que pasa muy desapercibida pero la he vuelto la he vuelto o sea cuando he leído el capítulo está diciendo que teoría tendrá este capítulo y la he leído y me he quedado diciendo ostras y si esto Martin se lo se lo está planteando ya entonces y nos ha soltado aquí la pista y es una frase que dice enviaré un perro para matar a otro perro efectivamente la teoría de esta semana es la Claire Game Bowl si creemos que va a haber una Claire Game Bowl en los libros vamos a explicar el contexto y vamos a plantear la tesis el perro y la montaña técnicamente están muertos la montaña como tal como Gregor Claire Game murió envenenada en el duelo contra Oberyn Martell al final de Tormenta de Espadas en cuanto al perro conocido como Sandor Claire Game a priori le ve morir Arya Stark al final también de Tormenta de Espadas curiosamente le deja morir después de esa pelea que ha tenido en la posera encrucijada tiene una serie de heridas y Arya se niega a darle el regalo de la piedad ¿qué es lo que pasa? que aunque la montaña y el perro estén muertos parece ser que Sandor Claire Game y Gregor Claire Game sí están vivos de hecho bueno en el caso de Gregor es más discutible pero bueno Sandor Claire Game le vemos muchos lectores no se dieron cuenta yo no me di cuenta pero Sandor Claire Game le vemos que está vivo es el hermano enterrador de Isla Tranquila lo vemos en el capítulo de Brienne de Festín de Cuervos mientras que la montaña estamos convencidos de que aunque murió el cuerpo de Gregor Claire Game no sabemos con qué parte de su inteligencia con qué parte de su consciencia es quien se oculta bajo el casco de Robert Strong que es el nuevo caballero misterioso que no come no bebe no tiene necesidades y que jamás se quita el casco y que está protegiendo a Csei Lannister día y noche después de recoger a Cersei después del paso de la vergüenza que vimos en Dancer Dragones el mismo que va en Lannister en el epílogo de Dancer Dragones vuelve a preguntarse este caballero tan misterioso qué demonios hace aquí qué secreto esconde pero bueno como morirá poco después de que no lo presente en el epílogo tampoco sabemos mucho más pero bueno lo que tenemos claro es que aunque la montaña y el perro estén muertos Gregor y Sandor están vivos o Gregor al menos es un no muerto entonces bueno lo que os voy a preguntar y luego yo también quiero opinar después si creéis que va a haber una Clegane Ball en los libros y por otro lado una cosa es lo que creéis y otra cosa es lo que queréis si creéis que va a pasar pero también si queréis que pasara este hecho pues a ver de que quiera que pase ya veremos yo tengo un problema y es que al habernos digamos entre muchas comillas spoileado cosas de futuro la conocida serie que no debe ser nombrada creo que la forma en la cual lo llevó a cabo la serie no va obviamente no va a tener nada que ver con la de los libros precisamente por lo que tú has dicho Javi de que en este momento sí la montaña es Robert Strong pero en principio exactamente el perro está en Isla Tranquila y ya veremos qué pasa pero no creo que vaya a llegar al punto en el cual o sea ¿por qué saldría el perro de Isla Tranquila? no sé no veo un motivo por el cual él se tenga que ir de allí por lo tanto no veo si de pronto que manden a Robert Strong por todo Poniente prácticamente y que se lleguen a encontrar no lo veo muy factible pero en el momento en el cual se peleen va a ser muy complicado porque vamos a ver sobre todo el estado de forma en el cual siga estando Sándor y eso creo que va a ser muy definitivo en cómo va a resultar esa pelea en caso de que la haya pero sin embargo lo que te digo no creo que llegue a haber no creo que llegue a haber Click and Ball a ver si me lo preguntáis a mí yo diría primero que no quiero que haya Click and Ball y segundo que no creo que vaya a haber Click and Ball por varios motivos la verdad primero el final de Sándor Click and como el enterrador de Isla Tranquila me parece ideal o sea 10 de 10 me parece un buen final de lo dejo ahí y nunca más vuelvo a sacarlo y por otra parte porque imaginémonos el escenario Sándor pues pasa algo en Isla Tranquila sale acaban de desembarco por lo que sea y se reencuentra con el monstruo que es su hermano ahora realmente ese monstruo sin cabeza y sin sin vida podemos seguir considerándole Gregor Click and como tal yo diría que no a Sándor matar a esa especie de cáscara vacía que ya no es su hermano le produciría algún tipo de satisfacción de venganza por su pasado yo diría que no me parecería forzar a dos personajes que han terminado que tienen una especie de final muy bueno sería forzar para mí vaya forzar las tramas para una especie de momento épico sin más o sea prototípico además que personalmente no me aportaría nada así que primero narrativamente no veo mucho sentido a eso y segundo por preferencia completamente subjetiva no me aporta nada que pase y preferiría que no pasase a ver yo con esto tengo muchas dudas a veces pienso que puede pasar a veces pienso que no yo creo que logísticamente es posible porque no es igual estar en las Teras de los Ríos que estar en el muro más allá a mí el futuro de Sandor me genera muchas dudas creo que por ejemplo lo que pasó en la serie de Duny es la hermana sin estandartes no me parece una locura que suceden en los libros por geografía porque la serie de los Ríos están precisamente donde está la hermana sin estandartes ahora mismo también de ese marco el rey no está muy lejos si hubiera un conflicto de ese marco el rey el perro se podría acercar bueno el perro ha muerto hay que decir Sandor Clegane y yo si me preguntas igual en un mes pienso diferente pero si me preguntas ahora te diría que sí que creo que Clegane y básicamente es por un ensayo que publicamos hace ya dos meses creo en los Siete Reinos que es obra de Chloe de la chica de Gerson Cannon que es una tía buenísima que yo dije en podcast pasados que para mí es la mayor experta fue la de Linda sobre Asara Dane pero también es una no diré que es la mayor experta porque hay una tía que se llama Novo de esos espacios de Butterfly en Tumblr que he escrito muchísimo sobre Sandor y Sansa y sabe un montón sobre ellos después de ella de las que mejor sabe y escribió esto no tengo la voz de Bea pero voy a intentar leerlo mientras que los fans de la Clegane Bowl en todas partes animan y cantan sus vamos perros traemos un punto importante el perro no puede matar a la montaña porque el perro y la montaña están muertos Sandor no puede derrotar a su hermano porque no tiene sentido derrotar a un triste patético y vacío zombie no hay perro y montaña nadie está tan maldito como el matasangre y nunca debe ser fácil matar a alguien de tu familia mientras que matar a Gregor fue el sueño del perro hace un año el perro ha muerto Sandor dará a su hermano el don de la piedad algo que le enseñaron dos chicas que se metieron bajo su piel es decir Sandor no matará a la montaña porque la montaña está muerta Sandor lo que le dará es el don de la piedad a Gregor Gregor se ha convertido en un zombie es una vida patética es una vida que al final es una no vida que es el resultado de su villanía total que ha tenido seguramente sea la persona más despreciable que tiene Poniente o eso fue la montaña y se convirtió en una persona en un no muerto una persona sin raciocinio sin mente sin cerebro un esclavo a las órdenes de un ser tan macabro como Gregor lo mínimo que puede hacer Sandor por quien fue su hermano en su día un hermano al que odieva muerto un hermano que le convirtió con esas cicatrices en la cara un hermano que seguramente mató a su hermana pequeña que mató a su padre lo único que puedo hacer por él es darle el don de la piedad darle una última muerte acabar definitivamente con él a mí esto que escribió me parece muy potente no le mataría por odio no le mataría por idas sino le mataría para acabar con este sufrimiento de la no vida y ya digo lo que ha dicho Berta me parece muy potente pero el don de la piedad que tanto ha aprendido Sandor de las dos hermanas Clegan aplicárselo a su hermano en retrospectiva me parecería también era mí bastante potente pues la verdad es que cuando he acabado de hablar Berta pensaba una cosa ahora que ha hablado Javi pensó otra o sea tengo cero criterio os lo voy a decir así porque por un lado sí por un lado pienso que que la justicia poética aunque la podamos ver manida es potente y creo que resuelve arcos que si no de alguna forma quedan abiertos pero por otro lado estoy de acuerdo de lo que dice Berta que que ya no es su hermano como tal y por lo tanto no creo que realmente se estuviera como vengando digámoslo así de la persona que en su momento lo atormentó o bueno le provocó el trauma que le provocó entonces soy incapaz o sea os lo digo de verdad me gustaría dar una opinión pero soy incapaz de saber por dónde van a ir los tiros porque todos los argumentos que habéis dado incluido lo que ha estado leyendo ahora Javi me parece me parece muy convincente entonces sinceramente creo que es la primera vez que no puedo decir ni que sí ni que no en cuanto a lo que creo que pasará en cuanto a lo que me gustaría que pasara que eso sí que lo puedo decir porque eso no me la estoy jugando simplemente doy mi opinión a ver ya sabéis que yo soy muy de estas cosas y a mí sí me gustaría que hubiera Clem Ball pero porque yo soy básica para estas cosas me gusta me gusta lo épico me gusta la la venganza y la justicia poética y todas estas cosas entonces a mí sí me gustaría que hubiera me da igual que Gregor ya no sea Gregor me da igual que el perro ya no sea el perro yo quiero aquí eso sangre y muerte y destrucción siempre que sea posible a mí que se vaya y a Isla Tranquila me parece muy bien pero o sea a nivel de eso sí yo prefiero eso probablemente creo que no la habrá si me tengo que decantar por algún lado pero pero sí me gustaría sí que lo hubiera ya veremos a ver qué pasa sí la verdad no no había caído en ese giro que comentas Javi quizá esa Clem Ball no sería una especie de enfrentamiento épico sino pues un último encuentro en el que le pueda dar ese don de la piedad sería un giro bonito un giro así como una referencia a lo que Sandor ha aprendido por el camino a lo que ha aprendido de Arya y Sansa pero aún así como no como no veo a lo que es el voy a decir espectro el zombie que es Robert Strong como como Gregor Clegane no sé si si el hecho de que le dé la misericordia a él quizá sirva para Sandor en su furio interno pero para mí como lectora no me me parecería es lo que digo un giro pues bonito y referencial a lo que al viaje de Sandor pero no me aportaría mucho más es interesante es una aportación bastante interesante no la había escuchado pero bueno todo habrá que verlo en Vientos Invierno ojalá pronto por ahora cerramos aquí el análisis de este capítulo podéis dejarnos desde ya las preguntas para los capítulos siguientes a través de nuestras redes sociales que como sabéis son la canción continúa en Facebook e Instagram y arroba la canción pod en Twitter acordaos de que podéis usar el hashtag preguntas LCC para dejarnos las preguntas a los capítulos siguientes y nos oímos la semana que viene como siempre hasta entonces recordad el juego ha terminado pero la canción continúa la canción la canción la canción Gracias.